¿Dónde encontrar la planta Caladenia en el red de Redemption 2? Vale, para encontrar esta planta, primero enseño el mapa al completo Y el mapa al completo sería todo esto de aquí Todo esto, y bueno, nosotros tendremos que ir justamente a esta parte del mapa Justamente aquí Esta planta puede aparecer en más lugares, pero bueno, esta es la zona donde más suele frecuentar Y yo en este caso estoy en este punto en concreto, por si queréis ir al mismo sitio que yo Y bueno, pues aquí encontramos esta planta Nos podemos acercar a este árbol, tal como podemos ver, y cogerlo Vamos a intentar ver si nos ponemos de alguna manera que nos salga la opción para coger la planta Porque está ahí realmente Vale, ahora Cogéis y examinad la flor, ahora simplemente la cogemos y la examinamos Y ya, pues nos la podemos quedar nosotros para siempre Caladenia Hay muchas plantas, hay muchas variedades de plantas en el juego Que ya iré enseñando poco a poco Así que espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós